Los directivos del fútbol mexicano son muy a menudo percibidos como corruptos, y al tomar decisiones tan lamentables como desaparecer el descenso es prueba irrefutable de que lo son. Sin embargo, esto no era eterno, ya que para la temporada 2022-2023 los equipos ya podrán ascender y descender. Lastimosamente, esto no aplica para todos, pues de momento hay solamente 5 equipos de la liga de expansión que podrían subir a primera, mismos de los cuales hablaremos a continuación. Atlético Morelia. Primero que nada recordemos que si un equipo de expansión resulta ganar el ascenso en la cancha, no significa necesariamente que ya sean de primera, pues para la liga MX hay requisitos que cumplir que son entre ridículos y serios a la vez como la solvencia económica. Sea como sea, Atlético Morelia podría resurgir para acomodarse como una gran plaza una vez más, pues tienen buen estadio, tienen afición y hasta directivos con experiencia y un plan económico solvente. Así que si los de Morelia logran ser campeón de campeones, podrían estar subiendo en el verano del 2023 al lugar que siempre les ha correspondido. Y por qué no, tal vez veríamos el nacimiento de un nuevo clásico. Mis estimados, antes de seguir con el video, tengo que recomendarles ampliamente la aplicación de OneFootball, ya que es la mejor en cuanto a fútbol se refiere, pues tiene noticias importantes al instante, marcadores en vivo, informes de equipos y futbolistas y todo lo más completo del balompié local y mundial. Además es gratis tanto para Android como para iPhone, así que no esperes más y descárgala ya con el link que te dejo en la descripción. Atlante, gran y mítico viejo conocido del fútbol mexicano. Malditos sean aquellos que le causaron tanto daño a esta gran institución, misma que en algún momento de la vida brilló intensamente con carácter mundial. Lastimosamente, los malos manejos aunados a los resultados deportivos poco favorables, terminaron por mandar al infierno a un gran histórico, mismo que ahora ya tiene todas las posibilidades de poder subir. Pues al igual que el Atlético Morelia, cuenta con estadio certificado, también son muy seguidos por la gente y lo económico parece finalmente estar resuelto. Ahora bien, solo les falta la cereza en el pastel que es ser campeones y obtener el pase en la cancha. Ahora sí que las cosas están del lado de ellos y tendremos que ver cómo responden. Mineros de Zacatecas. Anteriormente, este equipo pertenecía a la gran mafia de los Martínez. Sin embargo, y luego de la desaparición del ascenso, se realizó la venta del equipo pasando ahora a estar a manos de un empresario zacatecano. Mismo que se ha encargado de dar vida y proyecto a esta institución, logrando que ahora sea una de las elegibles para poder llegar a la primera división. Cabe destacar que este equipo bajo la gestión de Pachuca nunca pudo lograr el tan ansiado ascenso, por lo que ahora intentarán hacerlo de la mano de la nueva administración. Aunque siendo sincero, se antoja bastante difícil, porque primero hay que ver qué renovaciones se obtienen para su inmueble, pero creo que lo más complicado va a ser poder campeonar. Pero en el ascenso, como en primera división, absolutamente todo puede pasar. Tampico Madero. La denominada Jaiba Brava también se encuentra más que lista para poder estar en el máximo circuito, y en este caso se mira al menos deportivamente muy capaz, pues en términos generales siempre es protagonista, y ahora mismo es finalista del presente torneo. Por lo que si el estadio Tamaulipas es verificado, así como la solvencia de la escuadra, este sería un candidato muy serio para la obtención del tan ansiado ascenso. Claro, otra cosa ya es hablar de cómo mantenerse, pero de momento sí los veo como un equipo que podría llegar próximamente, pues reitero que es protagonista y tiene mucha historia dentro de primera. Así que muy bien por los Tamaulipecos, que quizás estén llegando por fin de vuelta a la gran primera división. Leones Negros. Acabamos el recuento con un mítico de la Liga Mexicana. Un equipo que tiene mucha pero mucha personalidad y es de los que más afición tiene al ser de la categoría que es. No olvidemos que cuentan con gran historia propia, un estadio imponente y sobre todo la capacidad de regresar. Misma que se ha visto mermada en par de ocasiones es cierto, pero no podemos negar en lo absoluto que cuando estuvieron, Jalisco se dividió por completo. Ahora bien, solo hace falta que completen ciertas cosas administrativas y en la cancha que se pongan las pilas. Aunque para esto último falta mucho trabajo por realizar. Veremos si estos felinos logran dar el ancho para el no tan lejano verano del 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!